Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. No sé cuándo va a ser el DLC del EU4, no sé nada del DLC del EU4, ¿vale? Pero sabemos que hoy han anunciado cómo van a funcionar los mercenarios, así que vamos allá. Bueno, comencemos con el concepto y la premisa que tenían los desarrolladores para hacer el cambio tan importante que van a recibir los mercenarios a... bueno, en esta parte tan importante del juego, ¿no? Han pasado por muchos cambios a lo largo de los años para intentar resolver los problemas que generan, pero a pesar de ello los problemas nunca se han resuelto. Los mercenarios, en cuanto a cómo se implementan, se pueden omitir o ignorar por completo hoy en día, pero bueno, sobre todo si tenías algo que te sobraba, que es la soldadesca, ¿no? Así que como se nerfeó la soldadesca, pues otras opciones a otras funciones del juego también perdieron bastante sentido. Como los límites de suministro. Así que en teoría la soldadesca es algo que tenemos que presupuestar, igual que presupuestamos nuestro tesoro. Y es algo que se debería agotar cuando luchas en una guerra pesada contra nuestros rivales. Se supone que los mercenarios te ayudaban a complementar esto, ya que en principio son más frecuentes a lo largo del juego y se desvanecen a medida que la nación se moderniza y obtiene acceso a fuentes de soldadesca mucho más grandes. Fundamentalmente, por lo que los mercenarios no actúan así, es porque existen de forma interminable para los jugadores. Así que un intento de intentar acabar con este problema fue tratar de hacer que la soldadesca utilizase regimientos de forma más clave, como que fuese más valiosa, con opciones como el profesionalismo del ejército o las unidades especiales. Sin embargo, como un regimiento de fuerza cero sigue siendo un regimiento de fuerza cero, es decir, un truñaco, pues independientemente de lo bueno que sea, pues es lo que hay. Así que cuando se ha trabajado durante el diseño se han reunido algunos puntos sobre cuál era la visión y sobre lo que se quería lograr con el rework de los mercenarios. En primer lugar, los mercenarios deben ser de alguna manera finitos, deben poderse acabar en algún momento, deberían no poder utilizarse en el juego tardío o no utilizarse mucho y un jugador no debería ser capaz de fastidiar a otro jugador por haber hecho click primero, es decir, que por haber sido más rápido como el Crusader Kings 2, se han quedado con la compañía que querías y tú me cago en la leche, no puedo utilizar la compañía ahora mismo que me interesaba. Así que, como sabemos por diarios de desarrollo anteriores, se han decantado por algo similar a las compañías de Crusader Kings y de Imperator, pero con algunos cambios. Veamos un poco estos cambios. La antigua forma de reclutar mercenarios y cómo interactúan con los ejércitos ha desaparecido y se ha reestructurado como parte de la actualización 1.30. Ahora reclutaremos a toda una compañía, que funcionará como un ejército completamente individual que solo consiste en regimientos de mercenarios. Al comprar una compañía mercenaria, también compraremos la soldadesca que va asociada a esa compañía, lo que le dará a la compañía una cantidad limitada de tiempo luchando por ti, limitada por lo bien que puedas gestionarla. Esta compañía puede ser bien local o puede ser extranjera. Y estas compañías extranjeras tendrán modificadores únicos y contenido que girará en torno a ellas. Cuando una compañía se disuelva, no estará disponible durante 20 años. Otro cambio, desde el último diario sobre mercenarios, es que el límite máximo de regimientos en una compañía ahora será de 60. Esto escalará con el tamaño y el desarrollo de tu nación. Que también se ha narciado un poco, pero bueno, no vamos a entrar en eso, ¿no? Sin embargo, para aclarar un poco esto, una compañía local es una compañía que no tiene una provincia de origen. Cada nación tiene una cantidad fija de estas y estarán siempre disponibles para cada país. Las compañías extranjeras sí que tendrán una provincia de origen. Y pueden ser contratadas por tu imperio si están dentro de tu rango comercial. Las compañías extranjeras también venden acompañadas por un general. Y estos generales no cuentan para tu límite de líderes. Lo que puede ser muy útil para impulsar tu economía al principio de la partida. Un cambio que se ha querido hacer es enfatizar más en el origen de los mercenarios. Esto proporciona un elemento bastante estratégico, especialmente para los grandes imperios como los colonizadores. Si reclutas una compañía de mercenarios extranjera con una provincia de origen extranjera, cuanto más lejos esté de tu hogar, de tus provincias nucleares, más tiempo tomará esta compañía de mercenarios formarse en tu tierra principal. Las provincias bajo tu control en las que puedes reclutar estas compañías estarán determinadas por el rango comercial calculado a partir de la provincia de origen de las compañías. La mayoría de los valores base de los mercenarios también se basarán ahora en la provincia de origen, así como el grupo de tecnología, etc. Todo esto para darle un sentido de localidad. Lo que se quería lograr con esto es que no se contraten a los Jägers alemanes para pelear en la India, a menos que estés dispuestos a pagar y a transportarlos hasta allí. Con esto se quiere promover también algo que se inspira en hechos históricos, como por ejemplo los británicos contratando mano de obra local para luchar en la India. Pero también se trata de resolver un problema con el que, por ejemplo, se tenía acceso a tantas compañías mercenarias que no era ya un problema el acceder a los mercenarios. En esencia, anteriormente una compañía de purbillas, por ejemplo, podía aparecer en París totalmente lista para luchar en cuestión de días. Ahora tardará unas cuantas semanas en estar lista. Otros cambios sobre el coste de mercenarios que se ha reequilibrado en gran medida. Ya no sean tan caros como eran antes, para adoptarse un poco a su nueva naturaleza de solda de escala limitada, y se han agregado algunas alternativas más baratas para los estados pequeñitos del juego, con sus propios inconvenientes para representar el coste más barato. Por ejemplo, las compañías locales disponibles para las naciones pequeñas y las ciudades libres. La idea de estas compañías es que sean muy muy baratas para ajustarse al presupuesto de las naciones pequeñitas, pero para compensar que tampoco son la mejor compañía, serán muy lentas de reforzarse y tardarán mucho en recuperar su moral. A pesar de lo que se ha hecho con las compañías mercenarias sea más barato, se ha hecho que escale mucho más y se infle mucho más el precio de mantenimiento de las mismas, conforme a la tecnología. Ahora las tropas normales serán más caras en un 2% por cada tecnología militar que desbloqueemos, y los mercenarios en vez de un 2% serán un 8%, o sea que van a ser carísimos. Y esto además ha permitido a Paradox crear un montón de contenido único para las compañías mercenarias, especialmente para países como Hungría con su ejército negro. Hungría durante mucho tiempo había tenido algunas decisiones y eventos únicos relacionados con el histórico ejército negro, fundado por Matías Corvino, que dependía más de mercenarios permanentes remunerados que de soldadesca del propio país. Esto ahora estará integrado con el nuevo sistema de mercenarios, donde Hungría desde el principio tendrá acceso a compañías mercenarias únicas para ellos. Estas compañías mercenarias tendrán eventos únicos vinculados a ellas que les dará un nivel de detalle único, pero también tienen un modificador de disciplina del 5% relacionado con ellas, y serán un poquito más baratas que otras compañías. Cuando finalmente llegas a una fecha en la que el ejército negro empieza a estar desactualizado históricamente, cuando llega la era de la reforma, como jugador tienes la opción de mantenerlos a tu servicio, a costa de la confianza de la nobleza en ti. También se han agregado en total más o menos 100 compañías mercenarias diferentes, y varias de ellas estarán vinculadas al contenido del juego, tratando de darles cierta confianza dentro de como uno de los actores del juego. Por ejemplo, tendremos a la Guardia Suiza a disposición del Estado Pontificio, que será un poquito pequeña, pero tendrá un beneficio de disciplina del 5%, al igual que el ejército negro. Algunas compañías interesantes por aumentar los intereses son, por ejemplo, Forlorn Hope, que funcionará bastante bien como Vanguardia, o las Amazonas de Dahomey, disponibles para quien tenga la provincia de Dahomey, o los Jagger Corps de Gese que estarán disponibles en algún momento adelantado del juego. Entonces, quizás te preguntes por qué después de nerfear a los mercenarios se le dan beneficios. El hecho es que no quieren que desaparezca como una de las fuerzas principales de combate de una nación, y que sean capaces de escalar adecuadamente con el crecimiento de un imperio. Lo que no se quiere es que un país dependa por completo de la soldadesca de los mercenarios. La idea es que cumplan una función un poco como tropas auxiliares o como soldados veteranos, que puedan ser clave y que no sean sencillos de reponer, o que no puedas confiar tanto en ellos habitualmente. Lo bueno es que se puede crear un montón de contenido para ellos en el futuro, así que bueno, algo más que tiene Paradox con lo que jugar. Como se ha explicado anteriormente, también es una razón por la que se ha estado repasando la fuente de soldadesca para el jugador, y están muy contentos con los números tal como han salido, pero bueno, es posible que los cambien algo en el futuro, ¿vale? Por eso va a haber bastantes cambios en cómo va a funcionar el entrenamiento, el profesionalismo y los edificios, ¿vale? Que va a haber cambios de números y esas cosas, ¿vale? Otro cambio realizado es un poco la mecánica de desbordamiento, ¿vale? Que esto es una mecánica que sucedía cuando una persona tenía 10 veces más tropas que el rival, en una batalla, que el combate se terminó automáticamente tras un tic y el enemigo era aniquilado. Esto todavía va a pasar, pero para lograrlo habrá que llenar el ancho de combate. Probablemente si te enfrentas con 30.000 hombres a 300.000 serás aniquilado igualmente, pero puede que sobrevivas si no tiene el rival lleno el anchura de combate durante la fase de bloqueo. Así que, bueno, en teoría ya no serías aniquilado, así que te puede ayudar un poquito a plantar cara. Esto da un poco igual en single player, pero era bastante importante en multijugador, dado que en single player no ves a la IA por ahí con un ejército de medio millón de soldados, pero en MP sí que puede pasar, ¿no? Así que, bueno, hay bastantes modificadores ahora basados en los mercenarios, así que principalmente se va a tratar de mercenarios disponibles que no estaban antes, ¿no? Así que hay un nuevo modificador que se llama Manpower de mercenarios o soldadesca mercenario, ¿vale? Así que ya no van a existir los mercenarios disponibles en sí, sino que va a existir la soldadesca de los mercenarios. Este modificador aumentará la cantidad de mano de obra que tiene una compañía cuando es contratada y también aumentará la cantidad de condotiros que podemos alquilar, al igual que lo hacían antes los mercenarios disponibles. En todos los lugares donde hayas tenido mercenarios disponibles, ahora tendrás, bueno, pues donde estaban antes los mercenarios disponibles, ahora existirá la soldadesca de mercenarios y esto ya no va a variar en función de tu límite de fuerzas, sino que va a variar un poco en función de tu desarrollo. Esto es una especie de nerfeo a los conjuntos de ideas como cantidad y ofensivas o cantidad y diplomáticas y, bueno, vamos a algunos de esos cambios, ¿no? En primer lugar, el gobierno de Suiza tiene mucho más que ver con los mercenarios, el mismo gobierno va a dar 50% de soldadesca mercenaria, las ideas darán un 50% de soldadesca mercenaria y otras ideas van a dar menos 15% de mantenimiento de mercenarios y más 5% de disciplina de mercenarios. Las de Borgoña también van a dar un 50% de mano de obra mercenaria, de soldadesca y, finalmente, las ideas administrativas también van a dar un 50% de soldadesca mercenarios extra, ¿vale? El resto de modificadores, pues, deberían funcionar como se les espera. El coste de los mercenarios va a abaratar el coste de contratar una compañía y el mantenimiento de mercenarios va a reducir el mantenimiento de la misma, mientras que la disciplina los fortalezca. Y esto es todo por el diario de desarrollo de hoy. En principio, la semana que viene, vamos a hablar de cambios a la religión. Tengo bastantes ganas. Y lo que me gustaría ya más ver un poquito sería, pues, introducción de mecánicas nuevas y de otro tipo de cosas para que realmente saber que ese DLC está cada vez más cerca, ¿no? Pero me temo que tendremos antes el del Estelaris, seguro, y probablemente el del Imperator, lo cual sorprendería, ¿no? Porque el del Imperator no hace tanto que fue anunciado y eso, pero bueno. En fin, es lo que hay.jpg. Nada más, chicos, muchas gracias por llegar aquí. Muy chulo pinta estas compañías mercenarias. Tengo un montonazo de ganas de jugar a la 1.30 y lo que sea que metan en la expansión, pero bueno. Nada más, muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.